¿Así que tú sabías? Yo... Dejaste que tu padre se haga el bomberito, ¿no? Johnny intentó detenerme, pero yo no le hice caso, ¿verdad, hijo? Claro, el hijo apañando las cochinadas del padre, ¿no? En vez de dejar que la monserrata esa se queme como un pollo frito desnutrido, tú arriesgas tu vida, ¿no? ¡Tu padre puro morir en ese incendio! ¿Y nosotros qué? ¿Tú tienes seguro de accidentes? No, reinita. ¿Tienes seguro de vida? No. ¿Entonces? ¿Qué quedaba de nosotros, ah? Pero no pasó nada malo, reinita. Dile, por favor, dile algo. Ay, papá, qué feo pensar en esa antes que nosotros. Ella sí me entiende. ¿Ahora qué lo pienso? ¿Tú de cuándo acá haciéndote el héroe? Si tú no tienes iniciativa. Si no tienes valentía. Si no eres hombre. ¿Quién te dio así de edad? ¿Quién? ¿Quién? Ah, seguro que la echaron, ¿no? Ah, seguro que la echaron. ¿A dónde vas, reina? ¡A por no necesito las fingidas a esa! Confirmado. Necesito la aspiradora de Peter. ¡Ay, Joel! Estoy confundida. Tú, yo, Pedro Infante. Ay, necesito un poco de tiempo para pensar las cosas. ¡Amos, cerrado! Si el señor Peter te encuentra, se va a molestar conmigo. Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Para qué quieres tiempo? ¿Ah? Si yo te quiero, tú me quieres. ¡Moscerrado! ¡Ya voy, señor Peter! ¡Vente, Joel, por favor! Ya, 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 bueno. Yo regreso cuando se te haya pasado el susto del incendio. Ah, y una cosa nomás te digo. Cuando regrese, espero que hayas puesto nuevamente mi postre en tu pared. ¿Todo en orden? Sí, estoy un poco mareada. Debe ser por el humo que respiré anoche en el incendio. ¿Qué pasa? ¿Qué fue? Me ha pedido un tiempo. ¿Qué estás, no? ¡Oye, tú! ¿Por qué pusiste en riesgo la vida a mi marido? ¿Qué, yo qué? No te hagas la del cazón con Bobo, fingidaza. ¿Por qué mandaste a mi marido rescatar a la Monse Rata? Un momentito, un momentito. En primer lugar, yo no estuve en la casa cuando sucedió. Y en segundo lugar, tu marido es un hombre bastante grande que toma sus propias decisiones. Él no decide de nada, oye. Pues fíjate que esta vez sí lo hizo. Muy valientemente irrumpió entre las llamas y salvó a la Monse Juana. Ah, sí, que valientemente salvó a la Monse Juana. Así es, con toda la familia de testigo. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? ¡Que su hijo es una basura! ¡Otra vez está detrás de la Monse Rata! Mira, el hecho de que la hayas salvado de la muerte... ¡No, sabe muy bien qué estoy diciendo la verdad! Ustedes no han debido permitir sus cochinadas, ni apañarlas. No debieron dejar que la rescate, que se fríe ahí como un cuchatado. ¡Para que se muera y me deje en paz! ¡Qué horrible habla esta mujer! ¡Pobre Mancerrat! ¡Qué pobre no he hecho cuartos, oye! Seguro que ella planeó todo para que el otro la rescatara. ¿O Lucho? ¿Seguro que dijo? ¡Ay! Así, así, me hago el héroe y la rescato, la cargo y la saco y se siente feliz porque como eso no... Oye, pero estoy hablando con ustedes, ¿por qué me dejan hablando sola? ¿Qué pasa? ¿Ya creen que estoy loca? ¿Sí, pues? ¡Estoy loca! ¡Estoy loca por mi Lucho! Aunque él no me merezca. La razón tenía a mi madre. Soy mucha mujer para él. ¡Basura! ¡Basura! ¿Te has pedido un tiempo? El humo, pues. ¿El humo? El humo, el humo, el humo del incendio. Se horneó, pues, horneó. El humo se le metió la cabeza. Y eso no la deja pensar bien. La tiene confundida. ¿Eso suena lógico? Si no fuera por mi viejo, en estos momentos mi señorita enamorada sería... Un carboncito, hay que tenerlo. Como diría mi abuelo... No somos nada. No somos nada. Tranquilo, compadre. No, pollo gordo, no. No quiero ni imaginar lo que hubiera pasado si ella... Ya, ya, ya. No cerraré, esa es la borde de mi vida, pollo gordo. Y si ella me pide un tiempo, ¿qué vas a hacer? Se lo voy a dar, pe. ¡Felicitaciones! ¡Tienes a toda la familia de tu parte! ¡Sarta de alcahuetes! Te quieren alejar de mí, pero no lo van a conseguir. ¿Dónde está Queroce, no? ¿Sale? ¿Qué Queroce, no? ¡Sale! ¿Requita, qué vas a hacer? Voy a quemar viva a la Monserrata esa. No, 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 pero reñita, no puedes hacer algo así. ¡No puedo! Ya vas a ver. Reina, por el amor de Dios. Vamos a ver. Por el amor de Dios, que cometas esa locura. ¡Buenos días, Miss Queenie! ¿Qué es lo que he dibujado aquí? Un ajatazo. Pero pituca. Super ficha. ¿Qué es esto? ¿Ah? Esto es una mosquita muerta. Carepuñete, cabece guaype. Una Monserrata. Es un ser repugnante, malvado. Una criatura maléfica. Que hay que aplastar. Apúntenos. Bien claro. Aplastar. Triturar. Liquidar. Destruir. Aplastar. Triturar. Liquidar. Y destruir. A las Monserratas, cabeza de guaype. ¿Listo, Miss Queenie? ¿Qué es listo en ocho cuartos? ¿Todavía no acabó la lección? Ah. Ya, ya. A ver, ¿qué pasa si una mosquita muerta, monserrata, cabeza de guaype, carepuñete, se mete a la jato pituca y en esta hay un incendio? A ver, ¿qué se hace, Perroni? Ah, llamo a los bomberos para que apaguen el fuego y rescaten a la Monserrata, cabeza de guaype. Qué bruta eres, oye. La mano, guaype la mano. ¿Qué cosa estoy diciendo yo al principio de la lección? ¿Qué se hace cuando uno ve una monserrata? Aplastarla. Eso es. Aplastarla. Como una cucaracha. Ya ve, usted dijo aplastarla y no quemarla. Creo que el ejemplo no ha quedado muy claro. Ya sé, se me dio una idea. Muy bien. Apunten. ¿Cómo destruir a una mosca muerta? ¿Ya? ¿Para hoy, ya? Muy bien. Si una mosca muerta está en peligro, nunca permitan que su enamorado o marido la rescate. A ver, ¿quién me dice por qué? Yo, 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 déjame. ¡Aluna, Chirley! Hable. Porque después la mosca muerta, en agradecimiento, le va a pagar en especies a tu enamorado. ¡Eso mismo! ¿Estás segura de eso, Miss Queenie? Porque mi enamorado jamás haría una cosa así. Al mío tampoco, ¿ah? A él le aburren las moscas muertas. ¿Quién es la profesora aquí? Usted, Miss Queenie. ¿Quién sabe de la vida aquí? Usted, Miss Queenie. Entonces no me contradiga, pues. Entonces, casa que se incendia y novio o esposo que va a rescatar a mosquita muerta significa que, dos puntos, nos ven la cara de cojinova. Nos atrasaron con roche. Esto es así, chicas, la vida es así. ¿Ah? Apunten. Lo que voy a decir es muy importante. Esto en matemáticas es el teorema pachas. M, M significa mosca muerta. La encerramos en un círculo de fuego. Y ahí viene la flecha, que la vamos a denominar S, de zapazo. Este zapazo rescata a la M, M, y se queda el círculo solo, vacío. Esto significa en el teorema pachas que nos quedamos solas, tontas, tiradas como unas C, de cojinovas. Si permitimos que nuestros novios o esposos rescaten a esas mosquitas muertas. Ahora creo que se ha aclarado claro, ¿no? ¡Sí! Ya no me hagas repetida cada rato que me canso también ya. Lo mismo, Máximo, Chirme. Saben todo sobre la vida. ¡Coginova! ¡Suscríbete al canal!